¿Qué tal mi gente? Su amigo de siempre Julio César Machado y ya desde el Auto Show de Los Ángeles nos siguen llegando imágenes de una potente camioneta. Este año en el Auto Show de Los Ángeles, GMC lleva su nueva sierra Denali Ultimate 2016, una camioneta bien equipada con más comodidad y mejor diseño. Como pueden ver, viene con ruedas de 22 pulgadas, techo solar, ganchos para remolque y una destacada parrilla frontal, entre otras características. Dentro de su cabina, la Denali posee un diseño compuesto por madera y aluminio y los ajustables asientos de 12 posiciones revestidos en cuero, al igual que el volante o timón del mismo material. Trae pedales ajustables y el reconocido sistema de sonido Bose. Para la conectividad e información del conductor y los pasajeros, cuenta con una pantalla multimedia de 8 pulgadas con los sistemas de navegación satelital e infoentretenimiento. Posee además un motor V8 de 5.3 litros con la nueva transmisión Hydra Matic de 8 velocidades y como motor opcional, un V8 de 6.2 litros que produce 420 caballos de fuerza. Se espera que la nueva Denali llegue a los concesionarios a finales del primer trimestre del 2016. Reportando Julio César Machado desde Automotriz TV.